La Federación de Transportistas de todo el país anunció ayer que apenas entra en vigencia el decreto ejecutivo 8813 que elimina los subsidios de los combustibles, paralizarán sus actividades. Como lo hemos visto esta mañana, escuchemos. El anuncio de la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel provocó la inmediata reacción del sector del transporte en Ecuador. Informaron que este jueves paralizarán todas las actividades a nivel nacional. Lamentablemente no habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades. Se trata de las federaciones de transporte del Ecuador, que comprende al taxismo transporte pesado de pasajeros de turismo y grúas que paralizarán sus actividades si el gobierno no deroga el decreto ejecutivo que incrementa los combustibles. Si hoy día tengo un carro que abastezco diariamente con 80 dólares de combustible, resulta que el día de mañana, ya con los nuevos precios, tengo que poner 160 y 170 dólares. Eso significa que no tiene el ciudadano para poder abastecer. El presidente de la Federación de Transportes Urbanos indica que esta medida agudiza más la situación por la que actualmente atraviesan. 14 años a nosotros no nos han revisado las tarifas. Nosotros teníamos un estimado, antes que suba el combustible, de 42 centavos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.